ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el segundo misterio de dolor contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar. Una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más. Ni una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el tercer misterio de dolor, contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Me despojaron de sus ropa Se burlan, gritan, le golpean Un manto púrpura en su espalda Y con espinas le coronan Que viva el Rey de los judíos Le gritan mientras le colocan Esas espinas que traspasan Su noble frente y su alma Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Amén. 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 Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros En el cuarto misterio de dolor contemplamos a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario No era el madero lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor Con la cruz a cuesta, golpes y protestas, fue llevando mi salvación Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros En el quinto misterio de dolor contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Perdónalos, no saben lo que hacer Decía mientras traspasaba Aquellos pies y manos santas En esa cruz te entregaste mi Señor Hasta el final tú me amaste Señor por mí tú te entregaste En tus manos Pongo yo mi corazón Te encomiendo Mi espíritu Señor En tus manos Pongo yo mi corazón Te encomiendo Te encomiendo Mi espíritu Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Amén María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Recemos por las intenciones del Papa Francisco Y de nuestro Obispo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Profecemos juntos nuestra fe Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Nos consagramos a María Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti, Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Ave María Purísima Sin pecado concebido En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Junto a ti María Con un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame al caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Y gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos haces tu amor Madre, Madre, Madre Madre, Madre 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 Gracias. 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 Con un vacío en el corazón, estaba herido y mendigué, en un mundo donde no hay paz. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva, vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva, vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Pero mi vida un día cambió y Jesucristo la transformó. Quiero cantar y proclamar que Jesucristo es la verdad. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva, vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva, vamos a Él, Él es vida y verdadera paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de nuestro buen Pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bien, comenzamos esta Eucaristía en este viernes 15 de mayo. Hoy recordamos de manera particular a San Isidro Labrador, que es patrono sobre todo de los agricultores, de los trabajadores del campo. Así que le pedimos por intercesión de San Isidro Labrador a nuestro buen Dios que proteja y acompañe a todos quienes desarrollan actividades rurales. Y por supuesto dejamos en manos del Señor todas nuestras intenciones particulares, aquellas que hemos pedido a través del chat de YouTube y de Facebook. Las que nos han enviado también a través del WhatsApp de la parroquia, del Messenger. Ponemos en el altar del Señor todas estas intenciones, nuestros familiares, amigos, nuestros queridos familiares difuntos. Para que el Señor nos acompañe y nos proteja en este tiempo de pandemia, para que nos libere de esta situación y podamos encontrar siempre en Jesús el consuelo y la salvación. Comencemos pidiéndole perdón al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que en la humildad y sencillez de San Isidro nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo, concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria de alabanza a tu nombre. Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barzabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Silicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocado el desconcierto. Hemos decidido, de común acuerdo, elegir a unos delegados y enviárselos, junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este mismo mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerle ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre de la carne de animales muertos sin desangrar y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto a Dios. Los delegados, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía, donde convocaron a la asamblea y le entregaron la carta. Esta fue leída y todos se alegraron por el aliento que les daba. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Despierten, arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Te cantaré entre las naciones. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo y que tu gloria cubra toda la tierra. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor. Amén. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos. Este es mi mandamiento. Amense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este tiempo pascual, escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos va relatando esas vicisitudes por las cuales atraviesa la Iglesia Primitiva, después de la ascensión de Jesús al cielo, todo el desafío del anuncio del Evangelio, de la fundación de las primeras comunidades cristianas en distintas ciudades, a medida que los apóstoles iban recorriendo, y especialmente lo que estamos viendo en esta parte, los viajes de Pablo, como Pablo junto a Bernabé y a otros que lo acompañaban también en algunos de sus viajes, iban fundando comunidades, iban acompañando esas comunidades con luces y sombras, con éxitos y fracasos, entre comillas, podríamos decir, porque en algunos lados eran bien recibidos, en otros lados los echaban, hasta los apedreaban. Y estos días hemos visto cómo se había suscitado un problema en la Iglesia en Antioquía, ya que algunos habían ido y habían dicho que la gente para salvarse tenía que circuncidarse, que era la práctica judía por la cual se incorporaban al pueblo de Israel, y otros, el mismo Pablo y Bernabé no habían enseñado eso. Entonces, para poner fin a la discusión, fueron hasta Jerusalén, allí se reunieron con los apóstoles, contaron todo lo que habían hecho, y el pasaje que no leímos ayer porque celebramos la fiesta de San Matías, que tenía sus lecturas propias, mostraba cómo de esa reunión había surgido esto que hoy hemos escuchado en la primera lectura, que es una carta, junto con otros enviados, de los apóstoles que acompañan a Pablo y Bernabé nuevamente hasta Antioquía, y les dicen esto tan importante, El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerle ninguna carga más, es decir, no es necesaria la circuncisión, si tal cosa y tal otra cosa, no comer de la sangre de los animales y las uniones ilegales, dicen. Pero fíjense qué importante, esta conciencia que está en la primera iglesia primitiva, de que ellos, en realidad, lo que deciden y lo que hacen no es una decisión meramente humana, es Dios que los va guiando, es el Espíritu Santo que los está ayudando a tomar las mejores decisiones. Dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. No es nosotros comunicamos algo que nos dijo el Espíritu Santo, ni nosotros decidimos hacer tal cosa o que lo mejor es tal cosa, sino siempre es una conciencia de una decisión en conjunto, de que la iglesia es la iglesia en el Espíritu Santo, es la iglesia acompañada por el Espíritu Santo, es la iglesia que transita y que va abriéndose camino en medio de este mundo, en la presencia del mismo Dios. Importante también esto para nosotros, cada vez que tenemos que tomar una decisión, cada vez que en comunidad también tenemos que ver cómo seguir caminando, tener esta conciencia clara de poder pedir al Espíritu Santo que nos ayude a decidir, que las decisiones no sean meramente intelectuales, humanas, estratégicas, en función de qué es lo que más conviene y demás, sino siempre consultar y pedir esa presencia del Espíritu en nosotros para que nos guíe respecto de qué es lo que tenemos que hacer, especialmente para el bien de la comunidad, especialmente para que la palabra de Dios pueda abrirse paso. Fíjense esto tan importante que decía esta carta, nos hemos enterado de que algunos sin mandato de nuestra parte, decían los apóstoles, han sembrado desconcierto entre ustedes. Y es lo que sucede cuando en realidad nos lanzamos a hablar de Dios sin estar animados por el Espíritu, sin ser enviados tampoco por la Iglesia. Fíjense que todo misionero, todo predicador siempre es enviado por la Iglesia, recibe el mandato de hacer eso. Todos nosotros por nuestro bautismo estamos llamados a anunciar a Cristo, pero cuando lo hacemos de una manera que no hemos sido enviados por la Iglesia, bueno, corremos el riesgo a veces también esto, de no estar en la Iglesia, con la Iglesia, de sembrar desconcierto. ¿Cuántas veces vemos tantos predicadores que siembran desconcierto a través de la televisión o los medios de comunicación? Entonces siempre la pregunta es, bueno, ¿y vos mandato de quién recibiste? ¿A vos quién te envía? Y de esta manera entonces poder ser consciente también de esa necesidad de hacer todo siempre en la Iglesia, animada por el Espíritu Santo. Decimos en la Iglesia no hay francos tiradores, sino que realmente todo lo hacemos en comunidad. En comunidad movidos por el amor de Jesús y por el amor entre nosotros. Eso es lo que hemos escuchado en el Evangelio, que hoy providencialmente repite en gran parte el de ayer, de la fiesta de San Matías, ¿no? Esto que dice Jesús tan claramente, el mandato que yo les dejo es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y fíjense cómo al final de su vida, Jesús amplía este mandamiento del amor, porque al principio en su predicación era el amar al prójimo, como a sí mismo. Y ahora es amarse los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y esto es una diferencia importantísima, porque amar al prójimo como a sí mismo, uno podría decir, bueno, yo no me amo a mí mismo, y entonces tengo derecho a no amar tanto a mis hermanos. Jesús amplía la medida enormemente, ya el punto de comparación no es uno mismo, no hay que amar a los demás como uno se ama a sí mismo, sino que hay que amar a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros. ¿Y cómo nos ha amado a nosotros? ¿Y cómo nos ama? Con un amor inmenso, capaz de dar la vida por nosotros. Por eso no hay mayor amor, dice Jesús, que dar la vida por sus amigos. Y nos llama a cada uno de nosotros también amigos. Qué lindo entonces poder recordar también en este día que somos amigos de Jesús, que Jesús ha dado la vida por nosotros, que Jesús nos ama con un amor inmenso. Pero eso también nos genera un gran compromiso, que es amar a los demás como Jesús nos ama a nosotros. ¡Gracias! 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 En verdad es justo e innecesario. Es nuestro deber y es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenoso está en el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor este ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 Te pedimos, Padre, que el alimento santo que hemos recibido sea en nosotros siembra prometedora de cosecha abundante de caridad para que a imitación de San Isidro sepamos compartir el pan de cada día con nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Terminada la celebración eucarística, los invitamos a quedarnos un rato más en adoración, prolongando este momento de encuentro, este momento de intimidad con el Señor que viene a nosotros también en este día y que, si bien no lo recibimos sacramentalmente, podemos tener este encuentro personal con Él a través de la celebración de la Eucaristía y de la adoración. La rezamos una de María a la Virgen, pidiéndole a ella también su ayuda y protección. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. De la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva este pan angelical. Y la Virgen concebida sin pecado original. Y la Virgen concebida sin pecado original. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 A San Isidro Labrador le pusieron ese nombre en honor de San Isidoro, un santo muy apreciado, muy apreciado, muy apreciado en España. sus padres eran unos campesinos sumamente pobres que ni siquiera pudieron enviar a su hijo a la escuela, pero en casa le enseñaron a tener temor a ofrender a Dios y gran amor a los demás y un enorme aprecio por la oración y por la misa y la comunión. Huerfano y solo en la ciudad de San Isidro, cuando llegó a la edad de la ciudad de San Isidro y la ciudad de San Isidro se empleó como peón de campo, ayudando en la agricultura a Don Juan de Vargas, un dueño de una finca cerca de Madrid. Allí pasó muchos años de su existencia, labrando las tierras, cultivando y cosechando. Isidro se casó con una sencilla campesina que también llegó a ser santa y ahora se llama Santa María de la Cabeza. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber ido antes a misa. Varios de sus compañeros, muy envidiosos, lo acusaron ante el patrón por ausentismo y abandono del trabajo. El señor Vargas se fue a observar el campo y notó que sí era cierto que Isidro llegaba una hora más tarde que los otros. En aquel tiempo se trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde, pero que mientras Isidro oía misa, un personaje invisible, quizá un ángel, le guiaba sus bueyes y estos araban juiciosamente como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Los maometanos se apoderaron de Madrid y de sus alrededores y los católicos tuvieron que salir huyendo. Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió por un buen tiempo lo que es irse a vivir donde nadie lo conoce a uno y donde es muy difícil conseguir empleo y confianza en la gente. Pero sabía aquello que Dios ha prometido varias veces en la Biblia, yo nunca te abandonaré. Y confió en Dios y fue ayudado por Dios. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en tres partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia, él, su esposa y su hijito. Y hasta para las aves tenía sus apartados. En pleno invierno, cuando el suelo se cubría de nieve, Isidro esparcía granos de trigo por el campo para que las aves tuvieran con qué alimentarse. Un día lo invitaron a un gran almuerzo. Él se llevó a varios mendigos a que almorzaran también. El anfitrión le dijo disgustado que solamente le podía dar almuerzo a él y no a los otros. Isidro repartió su almuerzo entre los mendigos y alcanzó para todos y sobró. Los domingos los distribuía así. Un buen rato en el templo rezando, asistiendo a misa y escuchando la palabra de Dios. Otro buen rato visitando pobres y enfermos y por la tarde saliendo a pasear por los campos con su esposa y su hijo. Pero un día, mientras ellos corrían por el campo, dejaron al niño junto a un profundo pozo de sacar agua y en un movimiento brusco del chico, la canasta donde estaba dio vuelta y cayó dentro del pozo. Alcanzaron a ver esto los dos esposos y corrieron junto al pozo, pero este era muy profundo y no había como rescatar al hijo. Entonces se arrodillaron a rezar con toda fe y las aguas de aquel aljibe fueron subiendo y apareció la canasta con el niño y a este no le había sucedido ningún mal. No se cansaron nunca de dar gracias a Dios por tan admirable prodigio. Volvió después a Madrid y se alquiló como obrero en una finca, pero los otros peones, llenos de envidia, lo acusaron ante el dueño de que trabajaba menos que los demás por dedicarse a rezar y a ir al templo. El dueño le puso entonces como tarea a cada obrero cultivar una parcela de tierra y la de Isidro produjo el doble que la de los demás porque nuestro Señor le recompensaba su piedad y su generosidad. En el año 1130 sintiendo que se iba a morir y su humilde confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. A los 43 años de haber sido sepultado en 1163, sacaron de sepulcro su cadáver y estaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. La gente consideraba esto como un milagro. Es patrono de los agricultores declarado por Juan XXIII por gula del año 1960. También es patrono de Madrid y su festividad es celebrada en gran número por España y por todo el pueblo español. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Señor, tú eres la persona más importante de este lugar. Es aquel que mi vida cambió. Jesús tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. Aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores. Rey de reyes, aquel que mi vida cambió. 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 Gracias. 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 Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos. Señor Dios nuestro, concede a quienes creemos y proclamamos realmente presente en este sacramento a Jesucristo tu Hijo, nacido por nosotros de María Virgen y que padeció en la cruz, obtener de esta fuente divina la plenitud de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibimos la bendición con el santísimo sacramento. Gracias. 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 Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por Madre. Bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. sea por siempre bendito sea por siempre bendito sea por siempre bendito sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Bendito sea por siempre bendito sea para bajar. Tú del hombre eres honor, te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte, dulces olas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Amén.